Presentamos el editorial hoy titulado los gigantes son estrellas en el año 1996 se le otorga el permiso a un grupo de franco macorizanos y se crea la compañía nordeste baseball club desde sus inicios contra todo pronóstico incluso de la crónica deportiva el equipo de pelota los gigantes del cibao ha demostrado que son verdaderamente grandes con un fanático extremadamente exigente el equipo ha sabido responderle aún en sus peores momentos hasta cuando fueron convertidos en pollos la metamorfosis de potro pollo caballo adulto le ha servido para estructurarse como su nombre lo indica en verdaderos gigantes al vencer a las estrellas orientales en las dos oportunidades en que ha logrado el campeonato nacional después de vencer a los equipos tradicionales los gigantes están demostrando que también son estrellas telenor como marca franco macorizana al igual que los gigantes felicita al equipo a sus dirigentes a la fanaticada a san francisco de macorís a la región y al país felicidades somos campeones el reto ahora es la serie del caribe para cerrar con broche de oro hasta el próximo comentario